carne de res asada con ensalada un saludo a mi amigo Jair Sandoval de Tik Tok amigo espero que hagas esta receta y la disfrutes cocinando con Manuel Monroy son cortes de resec de res y lo vas a acompañar con petino y tomate cherry espero te guste y lo hagas bien ya le dimos la vuelta y esperamos bien a que se cocine bien voy a acompañar con un nopal cada bisqueque asado parrillada saludos señor Jair Sandoval espero le guste amigo ya mero están los nopalitos que rico huele en la cocina saludos señor Jair Sandoval bien ya tenemos el plato acá vamos a poner unos jitomatitos cherry este así te lo comes en un trero listo ya se cocinaron te presento el plato deliciosa parrillada y así quedo mira que delicia ahora a calentar las tortillitas espero le guste mi querido amigo Jair Sandoval delicioso mire nomas ahora a disfrutar Dios te bendiga bye chau pescado saludos señor Jair Sandoval bye bye